Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos con otro vídeo de primeras impresiones Ya sabéis que el primer vídeo de lo que es esta sección, esta nueva sección fue el del tratamiento de aceite en caliente Her Doctor de Lash y bueno, me gustó mucho compartir con vosotros pues esos primeros momentos la forma de probarlo, el proceso, los resultados un poco así a ciegas, sin haceros la reseña ya diciendo, mira pues esto funciona así, funciona así con lo cual, hoy vamos a hacer lo mismo, pero en este caso de un producto de maquillaje un producto que salió a la venta el año pasado si no recuerdo mal, si no estoy mal informada y es sobre la máscara de pestañas, la Mechevig de Blanco así que bueno, si queréis pues vivir conmigo qué tal es, cómo se comporta, si me deja pestañones o no pues vamos a comenzar sé que se hace un poco raro que grabe así porque realmente al ver el maquillaje es como falta algo falta algo y obviamente faltan las pestañas pero no quería grabar el vídeo ya con la máscara aplicada porque entonces no hay primeras impresiones que valgan Mechevig nos promete aumentar el volumen de nuestras pestañas por 12 cosa que es un poco brutalidad ¿vale? y de hecho en el anuncio o en el vídeo un poco promocional lo que se hace es comparar los dos ojos llevando en una pestañas postizas y en la otra esta máscara con lo cual se ve ahí si da más volumen que las pestañas postizas también depende de qué pestaña postiza porque hay pestañas postizas súper dramáticas o no pero bueno, vamos a ver qué tal yo tengo muchísima, muchísima curiosidad he visto ya demos y bueno, he visto a personas que la llevan y la verdad es que sí que queda muy bien pero luego cada pestaña es un mundo hay personas que tienen las pestañas más finitas que necesitan pues eso, más volumen o más curvatura o más largura pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta lo que nos dice la información del producto es que la fórmula en sí contiene ceras flexibles y polímeros adherentes que precisamente pues se adhieren ahí sin moverse a la pestaña la van envolviendo y le aportan ese volumen extremo y nos indican también que el bupillón que le llaman brocha kabuki es de unas cerdas súper súper suaves que lo que va a hacer es que aplique el producto sin grumos sin que haya que retocarlo y sin que deje pegotes ni nada de esto con una duración de 24 horas que eso pues habría que verlo ¿vale? eso de todas maneras si queréis ahora hacemos este vídeo de primeras impresiones con el post asociado obviamente que tendréis fotos y todo de cómo queda más de cerca para que lo podáis ver bien pero bueno, ya os iré contando por Instagram en alguna foto, en stories o donde sea pues la evolución y mis impresiones finales sobre el producto pero bueno, que así podemos ver qué tal se comporta así de primeras nos indican que la fórmula está elaborada con pigmentos ultra negros que a mí lo que me gusta es eso, que la pestaña quede negra, negra, negra de hecho el tono es el 01, es Big is the New Black un poco haciendo alegoría o haciendo referencia a la serie de Orange is the New Black en cuanto al packaging, súper sencillito ya veis que es negro, que simplemente tiene las letras así en ese tono un poquito más rosado, tono borgoña y bueno, pues el gupillón es tal que así es un gupillón que si a primera vista sí que me gusta yo suelo tirar o no sé, me suelo decantar más por los de silicona porque considero que agarran muy bien en la base de la pestaña y luego la levantan muy bien y se trabajan perfectamente pero dependiendo de cómo sea el gupillón pues me gusta o no me gusta sea de silicona o sea del pelito este, ¿vale? en este caso veo las cerdas bastante, bastante finitas con lo cual, y cortitas tampoco es de esos gupillones súper, súper grandes entonces creo que puede ser muy bueno para eso para agarrar desde la raíz de la pestaña para ir levantando hay veces que son tan grandes que es que nos manchamos por todas partes y es un poco horrible y bueno, pues vamos a ver qué tal se comporta y vamos a empezar con la demo que es que me entra mucha ganacha he cogido la Naked Basics y me acompaña a donde quiera que voy y bueno, vamos a ver normalmente para aportar más volumen yo lo que suelo hacer, y lo habéis visto en muchos tutoriales que he subido al canal es peinar la pestaña hacia abajo y después ya levantar hacia arriba y entonces eso es lo que voy a hacer así que vamos allá bueno, pues no sé lo que pensáis vosotras y vosotros pero se nota bastante sí que es verdad que en cuanto a volumen también, pues un por doce pues no sabría deciros también es verdad que podemos continuar aplicando capa sobre capa pero me gusta porque las deja bastante separadas puede parecer que te has puesto una pestaña postita no sé, es impresionante ¿qué os parece? además también me gusta porque la máscara de pestañas la acabo de abrir y me gusta que no está ultra líquida y muchas veces que abrimos una máscara de pestañas la aplicamos y tenemos o sentimos esos pegotones nos deja esos pegotones porque está súper súper líquida y muchas veces lo que hacemos es la abrimos, la cerramos para que entre un poquito de aire la dejamos ahí unos días y luego cuando la cogemos que ya ha espesado un pelín tampoco que esté súper espesa ya ha espesado un pelín pues como que se trabaja mucho mejor en este caso ya de primera se trabaja muy bien y me gusta mucho como ha dejado la pestaña además tened en cuenta que yo no me he rizado la pestaña previamente con lo cual aquí la tengo más rectita ¿vale? y no se ve básicamente y aquí la verdad que oye está fenomenal voy a aplicármela en el otro ojo también para que veamos el resultado final y ahora os cuento más cositas ahora que ya se han secado estas capitas que he aplicado voy a ver si aplicando un poco más queda pues eso ahí con súper 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 volumen porque hay veces que aplicamos y aplicamos y no queda bien entonces vamos a ver bueno la verdad es que el resultado es bastante impactante no me lo esperaba así para nada sé que muchas veces te dice esto te va a alargar un montón te va a aportar tanto tanto volumen pero estoy ciertamente impresionada no hace falta que tengas unas pestañas precisas con esto porque el resultado es bastante impactante no sé si lo estáis apreciando en cámara si no de todas maneras os comento que tendréis un post en el blog sobre esto con fotos de detalle para que veáis lo impresionante que es esto me ha sorprendido un montón un montón me ha gustado me ha gustado comentaros un poquito más de información acerca de Messier Big porque no es la línea no solo consta de la máscara de pestañas sino que también tiene el Messier Big Marker que es un delineador y también el Messier Big Brow de ahí creo que hay como un par uno que también tiene parte de iluminación y ahora se han unido también dos novedades dos máscaras Messier Big pero en este caso la versión waterproof y la versión marrón que me parece muy buena idea porque hay personas que igual tanto negro ahí súper impactante o un ultra negro no les gusta para el día a día o no sé se sienten mejor con una máscara de pestañas marrón y en ese caso pues me parece perfecto que hayan sacado esa opción y bueno que os digo de la waterproof pues me parece maravilloso porque sobre todo para maquilladoras o simplemente aunque no vayas a maquillar a nadie tú vas a algún evento vas a algún sitio que tú sabes que vas a llorar te vas a emocionar pues una máscara de pestañas waterproof siempre viene súper bien así que yo hago porque todas las máscaras de pestañas tengan su versión waterproof y además ayuda mucho a personas que tienen la pestaña muy recta ¿vale? muy tiesecita las máscaras de pestañas waterproof suelen aguantar bastante la curvatura con lo cual es algo que viene muy bien en cuanto a precios y en cuanto a dónde conseguirlas bueno Lancome lo podéis encontrar en un montón de sitios en el Corte Inglés en Primor en muchos establecimientos en tipo Paco Perfumerías Tieto todo esto las nuevas ahora por lo que he visto solo las he encontrado en la web de USA y en Paco Perfumerías o sea no lo he encontrado en ningún sitio más supongo que lo irán poniendo ahora últimamente estas novedades la waterproof y la marrón las he visto estos días en redes sociales de compañeras que la firma ha enviado con lo cual entiendo que el lanzamiento no está ya es inminente pero yo creo que ya está se irá ampliando en cuanto a precios como siempre os digo comparad muy bien porque por ejemplo la Messievic esta que tengo aquí vale 19,04 en Primor pero es que en la web de Sephora vale 31,95 señores y señoras muy fuerte tenéis también en la web de Lancome por unos 28 pero bueno que siempre comparad porque os podéis ahorrar es que como 10 euros o 11 euros no sé 12 una barbaridad entonces yo siempre os aconsejo que miréis para ahorraros un dedito y bueno creo que como primeras impresiones este producto ha pasado la prueba con creces me ha encantado y bueno lo voy a ir utilizando lo veréis en mis maquillajes y en todo es un producto que os comento no sé me ha sorprendido me ha sorprendido bastante sí que entiendo la fama que tiene yo de Lancome había probado solo la máscara Hypnose Waterproof y la Hypnose Normal para novias pero sí que es cierto que deja un acabado mucho más natural a la pestaña para novias que pues eso que no se suelen maquillar o que no les gusta ese efecto dramático viene súper bien la Hypnose y bueno que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo de primeras impresiones si os ha gustado pues deditos arriba y así pues oye me dais la idea también de probar más cositas y hacer más vídeos de este estilo que ya sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo que podéis seguirme por todas las redes sociales que espero que estéis súper bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao